¿Cómo alisar cualquier superficie de hormigón? En este caso lo vamos a hacer en un mesón de un lavaplatos. La dosificación es 1, 2, 2. Es decir, una de cemento, dos de polvo azul y dos de ripio o grava. La mezcla se la está realizando una sola. También se la puede hacer de otra manera. Si lo hacemos tres veces mejor. Luego igualamos toda la mezcla. En este caso se va a mezclar poco a poco. Aquí dejamos de mojar 15 minutos aproximadamente. De esta manera podemos mezclar más fácilmente. Después humedecemos toda el área que vamos a aplicar el hormigón. La mezcla no tiene que ser tan aguada. La mezcla no tiene que ser tan aguada. lo mejor. Dale un like y suscríbete a mi canal y no te olvides de activar la campana que aparece al lado inferior derecho del título del video. El último paso sería pasar una regla. El mismo proceso lo hacemos con todo, dejando las respectivas caídas. El mismo proceso lo hacemos con todo, dejando las respectivas caídas. El mismo proceso lo hacemos con todo, dejando las respectivas. Gracias por ver el video. Para coger las pequeñas fallas podemos preparar un mortero con el mismo polvo azul más el cemento. Aquí ya podemos poner el cemento en partes iguales. Y para pasar la liana debe estar completamente húmedo. Aplicamos una mínima cantidad de agua con la brocha. Luego pasamos la liana. En partes que sobresalen pequeñas piedras golpeamos de esta forma. Este proceso lo podemos hacer tres veces. Gracias. 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 Ya ha acabado el proceso nos queda de esta forma. hasta el próximo video. ¡Adiós!